La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile es una institución moderna y profusamente tecnificada, que cubre las necesidades de parlamentarios y ciudadanos. Pero también es un lugar que guarda mucha historia. En esta serie usted conocerá los lugares más destacados de sus sedes en Valparaíso y Santiago. El 11 de marzo de 1990, el Poder Legislativo reinició sus actividades después de un largo receso, en un moderno edificio en Valparaíso. Desde sus inicios, la Biblioteca del Congreso Nacional ha estado presente ocupando parte del tercer y cuarto piso de la denominada placa, que une ambas torres correspondientes al Senado y la Cámara de Diputados. Su sala de lectura cuenta con una completa infraestructura tecnológica y es sede de diversos eventos parlamentarios, como sesiones de comisiones, seminarios y eventos culturales y sociales. Algunas de sus oficinas miran hacia las pintorescas viviendas situadas en los diversos cerros porteños. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Raíces fuertes nos permiten soñar e innovar.